Hey, hoy voy a hablar sobre Virgo y sobre cómo entender este tipo de energía. Virgo es un signo de tierra, de modalidad mutable. Son personas que tienen un alto sentido de la responsabilidad, del mundo material, de lo práctico. Suelen ser personas en las que se confían, pero que ellas, por ejemplo, no te van a decir sus secretos, ni te van a decir cuándo están mal. O sea, como amigos es como los mejores consejeros que voy a tener, pero luego te vas a dar cuenta de que no puedes llegar tan fácilmente a su interior. Es un signo que siempre va a intentar complacer al prójimo, o al jefe, o a un superior. Tienen un alto sentido de la responsabilidad y, por tanto, son muy meticulosos para hacer las cosas a la perfección. Una de las palabras que más se repite para la descripción de Virgo podría ser perfeccionismo, meticulosidad, pureza, criticismo. Estas personas, como son tan perfeccionistas, es como que tienden mucho a criticar. A criticar lo que ellos no consideran que está en su punto, que está perfecto. Son personas muy correctas que van a intentar siempre complacer a su acompañante o, como he dicho antes, a un superior. Están siempre obsesionados con la rutina y los métodos, como en los procedimientos. Y una de las partes negativas de Virgo puede ser la falta de flexibilidad a la hora de realizar tareas. Pues están como estancados en el procedimiento, en hacer todo paso a paso. Cuando realmente hay muchas tareas que pueden saltarte algunas cosas o que se retrasen sus proyectos debido a este perfeccionismo. De que, por exigirse tanto, nunca lleguen a concretar sus metas o los proyectos que estaban teniendo en mente. Otro fallo de Virgo es que, al ser tan meticulosos y perfeccionistas, no concreten nunca un proyecto. Pues el resultado nunca va a ser lo que ellos esperan y nunca va a estar 100% de acuerdo con ellos. Ellos siempre van a intentar estar impecables, tanto ellos mismos como el interno donde viven, incluso en sus amistades o círculos cercanos. Y como he dicho antes, es muy difícil de llegar a conocer sus secretos o su interior. Y eso es porque en realidad son personas que son muy inseguras y por eso quieren tener esta faceta de todo perfecto, todo bien. Y porque así tampoco sienten que son una carga para los demás. Porque, como he dicho antes, ellos viven por la servidumbre y por el bienestar de su allegado. Ellos no suelen mirar mucho por lo estético, más bien por la simpleza y lo práctico. Sobre todo lo práctico. Pues es un signo de tierra al final de todo. La temporada de Virgo empieza desde el 23 de agosto al 23 de septiembre. En cuanto al cuerpo humano, rige los intestinos o el aparato digestivo, no estoy todavía segura. Y en mitología se relaciona con el mito de Hades y Perséfone. Bueno, Hades se relaciona con Plutón. Perséfone es la que está relacionada con Virgo. Y también es un signo que recuerda a la pureza, a la castidad. Es un poco como la mojigata del zodiaco. Como la que siempre quiere quedar de correcta y de persona que nunca haría cosas que se consideran promiscuas. O un poco pervertidas. O sucias. Es como que quiere mantener ese sentido de pureza en todos los planos de la vida. En el material, en el espiritual, en el amor. Vaya, es un signo que siempre nos va a recordar a eso, a una castidad. Y a lo pulcro. Y creo que he dicho ya bastante sobre este signo para entenderlo bien. Y pues ya está, y yo. He escogido hoy un buen día para hablar de Virgo con estas pintas de perra. ¡Gracias!